Creo que uno de los mejores novelistas católicos del siglo XX es un escocés llamado Bruce Marshall. Él escribió un libro, muchísimos libros en realidad, sobre la Iglesia Católica. Se había convertido al catolicismo en 1917, después de haber sido criado en la Iglesia Escocesa, que es básicamente el anglicanismo en versión de Escocia. Y escribió en 1930, entre las dos guerras, un libro magnífico llamado El milagro del padre Malaquías. Y Bruce Marshall, con el tiempo, y especialmente después del concilio Vaticano II, se fue convirtiendo cada vez en más escéptico de las reformas en la Iglesia. Terminó muy cercano, digamos, de las críticas más conservadoras. Nunca fue tradicionalista, pero estuvo muy vinculado al movimiento de la misa tradicional en latín, por ejemplo, en Escocia, hasta que falleció, a finales de los 80. Y este escepticismo le venía de la tremenda sensibilidad que tenía sobre el misterio de la fe. O sea, por qué la gente creía y por qué la gente dejaba de creer. Y obviamente para alguien que fue testigo de las dos guerras y de la rapidísima paganización de una Europa que era supuestamente cristiana, y que fue, digamos, el escenario de las masacres más inconcebibles, lo fueron amargando mucho, pero también dándole una perspectiva interesante, por lo menos en sus primeras novelas. Una de las últimas novelas que escribe es una novela que se llama Marx II, y que es una novela de un supuesto papa, que es elegido y que decide escoger de nombre Marx. Y es una novela básicamente satírica. Al final de su vida, sus novelas sobre el catolicismo eran muy satíricas, muy, muy críticas, al punto que, digamos, uno dudaría si es que él seguía siendo católico. Y siempre lo fue, siempre fue un católico devoto. Pero esto es simplemente para los que no están familiarizados con Bruce Marshall. Este libro del milagro del padre de Malaquías está traducido al español y es muy bello. Y trata básicamente, y triste, trata básicamente de un curita escocés. La mayoría de sus personajes son escoceses, sacerdotes, contadores. Él era contador antes de dedicarse a tiempo completo a la literatura. Y este es un curita que se llama Malaquías y que es enviado a Inglaterra en el siglo XX, entre las guerras, y le parece chocante, un curita inocente, santo, básicamente. Y le parece increíblemente chocante que la manera como la gente ha perdido la fe, y como la parroquia a la que lo asignan, él no es párroco, es uno de los curitas, digamos, que colabora en la parroquia, tiene muchísima menos gente que un bar bodevil de mala vida que queda casi al frente de la parroquia. Y él ver los fines de semana cómo se repleta este sitio de alcohol, música y mujeres escasamente vestidas. Se repletan, hay cola para entrar, mientras que la iglesia tiene cuatro gatos. Y entonces él se pone a rezarle a la Virgen, especialmente en la advocación de Nuestra Señora del Loreto, la advocación italiana de la Casa de la Santísima Virgen María, que fue, digamos, según la tradición, milagrosamente trasladada por los ángeles por los aires, de Éfeso, donde estaba originalmente, hasta este santuario en Loreto. Y por eso la Virgen de Loreto es patrona de los aviadores, de todo lo que vuela. Y él le pide a la intercesión de la Virgen de Loreto y básicamente discute con Dios. Y le dice, Señor, si tú eres todopoderoso, ¿por qué no manifiestas tu poder con un milagro para que esta gente pagana no se pierda y crea? Y para hacerla corta, después de mucho rezar e insistir, Dios le concede el milagro. Y esta casa de perdición, este bar, se levanta, como se levantó la Casa de la Virgen en Éfeso, se levanta por los aires y se va volando y desaparece. Y al día siguiente, pues, hay esta gran conmoción de que este bar ha desaparecido. Hay un hueco, un agujero en la manzana, digamos, donde estaba. Y de pronto, a los dos o tres días, la gente, especialmente el dueño de este sitio, porque se eleva en la madrugada cuando ya estaba cerrado, no cuando había gente ahí. El dueño cuando viene y no sabe dónde está, descubre que el bar este ha volado a un islote rocoso que está en el norte de Escocia, en el mar, en este sitio rocoso. Entonces, el resto del libro, después de este milagro, es cómo reacciona el mundo ante la noticia de este milagro. Y cómo el dueño del bar, de esta Casa de Malvivir, quiere inicialmente meterle juicio al curita, porque el curita dice, es un milagro, nosotros hemos rezado por esto, y esto se produce, es un milagro como la Virgen de Loreto, para que la gente crea. Entonces, oye, tú me has afectado el negocio. Y básicamente, lo que Bruce Marshall hace en la novela, es mostrar cómo un milagro, incluso un milagro, suplicado por una persona con fe, que le pedía a Dios, como dice el Salmo II, que lo usaban los exorcistas y los que defendían la fe, exurge, domine, defending, cansao tuam, causam tuam. Levántate, Señor, y defiende tu causa. Y el Señor se levanta, defiende su causa, le hace un milagro, que en realidad es un milagro para el Padre Malaquía. ¿Para qué? Para que entienda cómo, digamos, esta nota luego aparece, el milagro en Escocia, cómo aparece, puede ser, en los periódicos del mundo, como casa, bar, sale volando y se instala en una isla, ¿no? En la página 7, puede ser, una columnita, ¿no? Es decir, como un milagro patente, difícilmente cambia a la gente, ¿no? Y es más, cuando el dueño se da cuenta que este bar ha reaparecido, o se ha trasladado a este islote de piedra, construye un muelle, una barcaza así elegante, y hace un muelle de llegada, y le levanta el nivel, pues, a esta casa de mala muerte, a este bar de mala muerte, y lo convierte en toda una experiencia de viaje nocturno, en un barco, desde el muelle hasta este bar, ¿no? y termina sacando mucho más dinero y proporcionando la misma corrupción. La lección de Bruce Marshall es básicamente la misma que nosotros encontramos en la narración de la multiplicación de los panes y los peces en la versión de San Marcos, ¿no? Cuando nos dice que poco después, o sea, horas después de la multiplicación de panes y peces, un grupo de pobladores confronta a Jesús, ¿no? Y le dice, ¿qué milagros del cielo haces para que nosotros creamos en ti? Sí, o sea, han estado en la multiplicación de los panes y peces, y pocas horas después le están pidiendo, o sea, ¿qué cosas están esperando? Langostas, ¿no? Con pasteles, ¿no? Y Jesús dice, no verán otro signo más que el signo de Jonás, ¿no? Y también lo vemos en la parábola de Lázaro y el rico de Pulón, ¿no? Cuando el rico de Pulón está en el infierno y le dice, mira, este, por favor, manda a Lázaro para que me toque la lengua, pues, con un poquito de agua. No, no, es imposible cruzar de donde está acá Lázaro, conmigo en el cielo, a donde estás tú en el infierno. Entonces, por favor, mándalo a que le avise a mis parientes, ¿no? Porque, para que no terminen como yo. Y la respuesta es, mira, tienen la ley y los profetas. No, no, le dice, pero si se les aparece un muerto, entonces van a creer, ¿no? Y Abraham le contesta, si no le han creído a los profetas, a Moisés y los profetas, tampoco le van a creer a un muerto que regrese. ¿Y por qué esta reflexión es importante? Porque hace muy poco, yo dirijo un grupo de varones casados en la parroquia donde vivo, con mi comunidad, y estos hombres católicos comprometidos, todos ellos me consta, excelentes padres, realmente dedicados, dedicadísimos a la formación de sus hijos. Se preguntan por qué algunos hijos terminan creyendo y otros terminan no creyendo, alejándose de la fe. Y los padres, algunos se sienten culpables, otros se sienten confundidos. O sea, ahí genuinamente ante Dios puedo decir que hice todo lo que pude, ¿no? Y hay que entender que la fe es un don, ¿no? Y que, por supuesto, que requiere de la apertura y la acogida libre de las personas. La fe no se puede imponer, es una gracia. Dios la derrama y el hombre la tiene que acoger. Pero incluso en el acto de acogerla, se necesita la gracia para acoger la gracia. Y esto puede sonar confuso, pero recuerden que la enseñanza que nosotros tenemos es que el acto bueno, el acto que vale, y eso es lo que los protestantes no entienden, es que la gracia precede, acompaña y culmina toda obra buena del hombre. Si la gracia no la precede, precede, o sea, incluso el acto de decir, Señor, dame fe, es una gracia. No, eso es precede, acompaña y culmina el acto. Entonces, eso lo comparto porque creo que nos da dos conclusiones prácticas. Número uno, si creemos, tenemos que ser profundamente agradecidos de tener este don que no merecemos y que otros no tiene, el don de la fe, el don de creer, y decirle al Señor, Señor, creo, pero aumenta mi fe, como el judío que recurrió a Jesús pidiéndole un milagro. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y la segunda importante conclusión es que no podemos dejar de rezar por todos nuestros seres queridos, por todos aquellos que han estado bajo nuestra responsabilidad, o simplemente personas que amamos, y para quienes deseamos el mayor bien, el bien supremo, que es el don de la fe. Orar y orar con insistencia y con esperanza, porque es verdad que a veces un milagro no puede cambiar a una persona, pero sí cosas muy, muy, muy pequeñas, y eso basta para que ese milagro ocurra. Entonces, esperanza y perseverancia como Santa Mónica para rezar por el don de la fe de nuestros seres queridos. Que tengas un buen día.